Conoce las guías de smartphones, smartwatch y otros dispositivos de Orange. Las guías de ayuda de smartphones, smartwatch y routers y descodificadores de Orange te ayudan a configurarlos paso a paso, identificar cómo resolver posibles problemas, ver vídeos, tutoriales o disponer de sus manuales de usuario. Accede a orange.es y selecciona la pestaña Te ayudamos que encontrarás en el menú superior. Podrás ver guías de smartphones, routers y descodificadores o guías de smartwatch, entre otras opciones de ayuda. También podrás acceder en todo momento desde el buscador de orange.es poniendo guías. En las guías de smartphones podrás filtrar por la marca y el modelo que quieras consultar. En Configura tu dispositivo encontrarás todo lo necesario para arrancar, conocer y disfrutar de tu smartphone o tablet. Podrás diagnosticar posibles problemas y solucionarlos fácilmente, ver vídeos relacionados, descargarte el manual de usuario y poder comparar las especificaciones de tu smartphone con otro móvil. Todo lo que necesitas para entender y sacarle todo el partido a tu smartphone también está visible desde tu móvil de manera muy sencilla a través de la app Mi Orange. Accediendo a la guía de routers y descodificadores podrás conocer uno a uno nuestros routers, descodificadores de televisión y otros dispositivos. Descubrir sus características, conocer cómo instalarlo con sencillos pasos, soluciones a problemas, manuales o vídeos tutoriales como el que te muestra, por ejemplo, cómo instalar y configurar Orange TV. También encontrarás las guías de smartwatch. Podrás seleccionar por sistema operativo que quieres consultar o por la marca o modelo. Descubrirás cómo configurarlo, hacer primer uso del smartwatch y muchas otras opciones que harán que seas un experto. En Orange te ayudamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.